y bienvenidos a un nuevo vídeo de lo que ando con tarantino en este vídeo le voy a poner las dos bocinas de las puertas de adelante del carro porque ya andan haciendo huye andan haciendo una huye bien para cuando el volumen así que la voy a cambiar vamos que esta es la bocina la bocina es marca sonic y la medida es de seis y medio vamos a abrir la caja estos son los adaptadores de la bocina pero yo compré otros aparte para poderla conectar la bocina y poderla conectar al cable original de que trae el carro esta parte de aquí se la voy a quitar porque no me va a servir va a topar en el tapizado de la puerta del carro este es el adaptador que le voy a poner para que quede más levantado y no vaya a topar como el imán en el metal de la puerta estos otros son los adaptadores de los que les estaba hablando que le voy a poner de la parte del carro y la otra punta roja a la bocina espero me funcionen los adaptadores los compré online bueno y vamos a quitar esta parte de aquí que lleva dos tornillos y uno ahí en la parte donde se abra en la puerta es de quitarlo con cuidado y no quebrar los seguros que trae aquí está el otro tornillo y ahí están los dos ahora sí ya abrí ya quité la tapizaría y esta es la bocina que me andaba haciendo ruido se mira como que tuviera aceite pero no sé qué será el remache lo voy a quitar con una broca que es la única manera de quitarlo voy a poner una broca hasta que se quieven ahora les voy a enseñar la diferencia de la bocina la nueva y la vieja esta es la vieja y esta es la nueva se nota la diferencia espero suenen mejor ahora así es como la voy a poner y tengo que abrirle otros hoyos porque los hoyos que ya tiene donde estaba el remache no quedan en la nueva que le voy a poner ya tuve el primer problema con el adaptador donde lo compré decía que era para el toyota corolla 2016 y ahora que lo estoy probando en este no queda pues lo voy a poner sin adaptador voy a ver si pido otro y la voy a volver a abrir después ahorita que me lo tengo abierto la voy a conectar así nomás voy a pelar los cables atrás y voy a conectar ahí y nos vamos a ponerte ahí para que no hagan ruido no quede haciendo interferencia en nada y ya le abrí un hoyo en la parte de aquí el adaptador porque no quería que el cable quedara por detrás por detrás de aquí y cuando lo atornillara a la puerta quedara apachado entonces le hice un hoyo para que quedara flojo para que así el cable no ande estirado ni vaya a quedar muy así como apretado cualquier otra cosa que ande flojo el sol aquí en la parte donde van a ir los hoyos les puse de este del papel que es para que no haga ruido para que no hagan vibraciones para que no se escuche nada ni vaya a quedar haciendo bulla algo cuando le dé mucho le dé volumen para que quede como acolchonada y en su comentario si les gusta el vídeo así es como quedó la bocina ya está lista ya la emperné ahora vamos a escuchar como se escucha el sonido y así es como se escucha el sonido ya saben si les gusta el vídeo dale like comentar y si no les gusta el vídeo también comenten algo ahora voy a hacer la de la otra puerta y les voy a enseñar como queda ya terminé de poner la segunda bocina ya cerré ya tengo todo listo esta es la bocina vieja en esta cuando estaba desconectándola se cortaron los alambres estaban como algo malo ya los alambres se cortaron solos ahora solo voy a empernar aquí voy a poner la pieza que les falta y eso ha sido todo recuerden si les gusta el vídeo suscríbanse y nos vemos otro vídeo y